Bueno aquí tengo un bajo quinto de venta de la marca Hacha es como le dicen de doble resaque también de caja delgada también trae su maquinaria individual muy bueno el bajo quinto, me anda pidiendo $1150 también si les interesa tengo unas pastillas de venta por si le quieren negociar algo y le pueden instalar una pastilla también pues ahí está el bajo aquí le damos a ver para que escuchen el sonido a ver como lo ven Música 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 Así que el bajo Música 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 Música